La vida y el triste final de Stephen McNally Stephen McNally, de cabello oscuro y aspecto rudo, abandonó una próspera carrera como abogado a finales de la década de 1930 para seguir una carrera como actor. Esta decisión impulsiva de cambiar el de rumbo en la mediana edad fue recompensada al final interpretando un flujo constante de personajes noir, duros y más que su parte de villanos y matones de corazón frío durante casi cuatro décadas. Nacido como Horace Vincent McNally, el 29 de julio de 1911 en la ciudad de Nueva York, de ascendencia irlandesa, asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Forham. Al igual que otros artistas irlandeses estadounidenses, J. Farrell MacDonald, Pat O'Brien o Dennis Day, la voz de McNally a menudo tenía al menos el rastro de un acento irlandés transatlántico innato en lugar de adquirido de clase trabajadora. Ejerció la abogacía hasta finales de la década de 1930 cuando el gusanillo de la actuación finalmente le pegó fuerte. Comenzando en el escenario, debutó en Broadway en un pequeño papel como mesero en El hombre que mató a Lincoln en 1940. Esto fue seguido inmediatamente por papeles más destacados en las obras, Johnny Belinda en 1940 y The Wookiee en 1941. La Metro Goldwyn Mayer se interesó en el actor naciente durante los años de la era de la guerra. Continuando con su nombre real de Horace McNally, apareció en una serie de cortometrajes mientras ascendía gradualmente en los créditos con papeles destacados en largometrajes como Grand Central Murder en 1942, The Man from Down Under en 1943, 30 segundos sobre Tokio en 1944, Un Romance Americano en 1944 o Embrujada en 1945. En 1948, el actor trabajaba como autónomo y causó una fuerte impresión en la versión cinematográfica de Warner Bros. de la ambientada en Canadá Johnny Belinda de 1948, interpretando al bruto amenazante Loki McCormick, un pescador que agrede sexualmente a la sordomuda Belinda interpretada por Jane Wyman, quien ganó el premio de la Academia a la mejor actriz por su actuación. Que da a luz a su hijo. Este fue un papel muy diferente al papel de médico que interpretó años antes en Broadway. Con esta película, Horace también cambió su nombre principal a Stephen McNally, tomando el primer nombre de su hijo de dos años. Stephen, que alterna entre antihéroes y villanos, es mejor recordado por su sólido nicho de papeles de chico malo. Interpretó a un criminal de guerra nazi perseguido por el agente del ejército de Powell, en la aventura de acción Rock's Regimen de 1948, el propietario de un casino que estimula el hábito de juego de Barbara Stanwyck en The Lady Gambles de 1949, un terrorista extranjero en la historia de la película de acción Sword in the Desert de 1949, el marido asesino de Ida Lupino en Woman in Hyden de 1950, o un miembro buscado de la pandilla James and Hell's Crossroads Occidental en 1957. En su primer papel destacado, McNally interpretó a un tipo decente que dirige un centro juvenil en un esfuerzo por salvar a los niños de una vida delictiva en la película dramática City Across the River de 1949. Otros protagonistas principales y segundos protagonistas de Chicos Buenos llegaron con papeles como el médico jefe de Sidney Poitier en No Way Out de 1950, un agente del gobierno de Wyoming Mail en 1950, un jugador de la ciudad exiliado que regresa para advertir y ayudar a su ciudad en espera de un ataque indio en Apache Drums de 1951. Otro dueño de un casino que intenta ayudar y se enamora de la maestra jugadora de voluntad débil Linda Darnell en la película romántica The Lady Pays Off de 1951. Un mariscal tras una banda de saltadores de reclamos en el western de Odie Murphy de Duel at Silver Creek de 1952, un sheriff que lucha contra los indios en The Stand at Apache River en 1953 o un ingeniero de planta cuya familia está amenazada por el ex empleado descontento Vic Morrow en Hell's Five Hours de 1958. McNally se adaptó notablemente a la televisión a finales de la década de 1950 con antologías como En la década de 1960 fue invitado frecuente en una serie de westerns populares y series de suspense como Vagüentrain, The Big Valley, Gunsmoke, Branded o Iron Horse. Protagonizó la serie dramática de corta duración Target The Corruptors en 1961 como reportero de noticias y obtuvo un papel breve y recurrente en Run For Your Life de 1965. Luego apareció en series de televisión de la década de los 70 como Mission Impossible, Mujer Policía, The FBI, Starsky & Hutch y Los Ángeles de Charlie. Fue visto en un episodio de la década de 1980 de Fantasy Island antes de jubilarse. Casado durante mucho tiempo con Rita Wintrich, con quien tuvo ocho hijos, McNally fue presidente del Sindicato de Actores Católicos. Murió de insuficiencia cardíaca el 4 de junio de 1994 a los 82 años en su casa de Beverly Hills. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Stephen McNally. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video